El Partido Acción Nacional asegura que no existe ninguna razón para el gasolinazo y dirían los economistas, ¿no? La diferencia de peso dólar, el tipo de cambio, el incremento en el precio del barril de petróleo no son razones suficientes económicamente para el gasolinazo. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Cómo está, Eduardo? Pues existe el senador por el PAN, Ernesto Cordero, y también exsecretario de Hacienda. Recordó que el precio de la gasolina está determinado, entre otros factores, por el costo de la molécula y el tipo de cambio que afirmó hoy están jugando a favor. Señaló en este sentido que no sería procedente aplicar un nuevo gasolinazo, pues la moneda de nuestro país se ha apreciado en los últimos días, además de que el costo de la molécula se ha mantenido estable, además de que las condiciones actuales del mercado le permite no dar malas noticias a los mexicanos. Por su parte, el senador Mario Delgado indicó que de acuerdo con la metodología publicada por la Secretaría de Hacienda, la gasolina no solo no tendría que presentar un nuevo incremento, sino que incluso debería bajar su costo. Delgado detalló que, considerando los indicadores que componen el precio de las gasolinas, la magna tendría que bajar a 15 pesos con 18 centavos, mientras que la premium se tendría que fijar en 18 pesos con 41 centavos. Esta es mi información hasta el momento, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nos dejaste entrever muy claramente que el sentido de los incrementos no es por acciones del mercado, sino por el ámbito recaudador del gobierno federal. Muchas gracias por la información y, sobre todo, por tus comentarios. Muy independiente, ciudadano. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados...